El derecho a la comunicación es vertebrador del diálogo social y democracia, porque permite acceder a la totalidad de los derechos, porque hace posible el intercambio y la diferencia, porque admite nuevos caminos para el procesamiento de los conflictos y la búsqueda de alternativas. Sin comunicación no hay vivencia en democracia. Y ninguna demanda trasciente si no es a través de la producción de mensajes que luego pueden transformarse en significaciones políticas y culturales. La palabra se potencia en la escucha. Y el derecho a la comunicación tiene que contemplar de manera muy importante el desarrollo de pasos que fomente la escucha, porque habilitar la escucha alimenta y potencia la palabra. La dinámica amigo-enemigo aplicada a la comunicación conspira contra el derecho a la comunicación, porque convierte en inaudible la polifonía de voces que surgen del escenario complejo de lo real, porque no permite precisamente advertir la complejidad en todas sus dimensiones, y porque simplifica a tal punto los análisis que inevitablemente conduce a caminos equivocados, a tomar decisiones erradas. No habría que caer en la ingenuidad de pensar que los médicos, en el escenario de los médicos, puede ser una alternativa para la diferencia. Los médicos, hoy por hoy, son parte del conflicto. En fin, es necesario representarle al Estado que como salvaguarda de los derechos del conjunto de la sociedad, garantice medios públicos que sean realmente tales, y no es solo el brazo de un gobierno que más ni menos es administrador y gestor de los públicos, que es de todos, pertenece a todos, y debe expresar igualmente la diversidad del conjunto de la ciudadanía. ¡Gracias!